Y también decenas de familiares y vecinos de Santiago Alberto Núñez, uno de los fallecidos en este naufragio de la embarcación que viacara en un viaje de paseo en el Parque Nacional de los Haitises, lloran la muerte del hombre que aseguran era todo para sus padres ya que era el único hijo. Mariel Reyes desde el barrio Cristo Rey nos tiene detalles. Adelante. Gracias y muy buenas tardes familiares y conocidos de Santiago. Alberto Núñez, uno de los fallecidos en el trágico paseo al Parque Nacional de los Haitises, cuentan que era un hombre ejemplar ya que mantenía económicamente y sustentaba a sus padres e hijos. Ay, yo le pedí que me trajera mi hijo y me lo trajo, Dios mío. Ay, no, yo tenía que traerme ni que sea un brazo de héroe para yo ver. Ay, sí, mi hijo se me murió. Él era un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, muchacho muy tranquilo en el barrio, nada malo que hablar de él. Aquí no es que Santiago es bueno porque es bueno o porque era bueno porque ya se murió, sino porque era un hijo único, dejando no solamente a sus hijos en la orfandad, sino a sus dos padres, que eran, que era con la única persona con quien contaba. Se relataron que Santiago era dueño de una barbería con lo que sustentaba a su padre que lleva 10 años postrado en una cama. Él era el único en su casa, era un muchacho muy bueno, muy trabajador, ese era su único hijo, el sustento de su casa, era un ser querido muy bueno. Él era dueño de peluquería y era el peluquero, el único. Tiene tres hijos, el machito tiene tres años. Decenas de compañeros y vecinos de Santiago se dieron cita en la calle 37 de Cristo Rey para consolar a sus padres y esposa, quien sobrevivió en el trágico evento. Es toda la información que tengo hasta el momento. Con esto yo retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Mariel. Buenas tardes.